¡Buenos días, caballero! ¡Buenos días! ¡Hola, crackens! Aquí estamos de nuevo. ¡De nuevo! Pues eso, de nuevo, bienvenidos a esta segunda jornada en el País Vasco. Me voy a refugiar un poco, que si no el viento ya sabéis. Hoy vamos a darle un poquito lo que se pueda, básicamente. De momento hace un poco de vientocete otra vez. Ya a partir de mañana va a mejorar bastante el party y podremos ir a sitios idílicos. Hoy vamos a estar intentando, bueno, por aquí por la ría, por aquí por la zona de... Donde se pueda, amigos, ya veremos. Vamos a darle un poquito a todo lo de siempre. Este hombre ha dicho, yo quiero probar cómo todo hace con Tenia. Pero ya que estamos con el rey... Ahí, ahí, ahí. Ya ha montado, pues, su Tenia. ¡Ay, que me caigo! Hemos traído cebo... ¿Tú crees que hay cebo? ¡Mira! ¡Madre mía, qué locura de cebo! De frozen de mi cebo, que hoy le vamos a dar a cebo natural, etcétera, amigos, etcétera. ¡Joder! Este ha ido a por verdeles, ¿no? ¡Míralo! ¡Ya, ves! Mira, todos los cajones de ese verde tendrán a tope. ¡Quiero verdeles! Pero está muy mal el mar fuera. Ya mañana o esta tarde, si se presta. Porque este hombre luego se irá al mediodía, al este. Y nos quedaremos con este señor en su barca. Y esto, y ya está. Y seguiremos insistiendo. Y al final esto es lo que hay. La misma dinámica de ayer. Es decir, si la cosa fluye, pues grabamos un vídeo hasta el mediodía. Comemos algo que hoy ya veréis, rececita buena, la que vamos a hacer. ¡Ah, por cierto! Mira, mira lo que me ha traído. El mejor cebo del mundo, amigos. Que ayer me cansaba de ver lisas. Y hoy ya he dicho, sí, pues te voy a... He comprado pan. El cabrón dice, te voy a traer una barra de pan, de molde. Verás tú. Joder, mancho. En fin, me persigue esta pesca, amigos. ¿Qué queréis que haga? Alíos. Shark TV, David. Qué grande él este. Esa corrida. Es que es un máquina. Míralo, señor. A ver, a ver cómo te ha quedado esto. Y con cabeza naranjita, ¿eh? Míralo. ¿Cómo queda el coquito? Ya ves. Sí, señor, crack. Ala, suerte. Ha aprendido el mejor. Sí, ya ves tú, lo ha hecho él solo. Al lío, amigos. Yo también le voy a dar para empezar al tenis. Tenis, tenis, tenis. Diego Ramínez. Ya tenemos, no lo sé, un cangrejín o ya veremos. Ya veremos. La sonda marca TVT. Joder, marca mucha cosa ahí, ¿no? Eso es lo que me quedó. Sí, ahora hemos salido de la zona de Pocaagua. Hay 30 metros. ¿Han intentado subir verdeles? Bueno, vamos a ver. Ahora sacaré bogas como cabezas, vamos. Mira, mira las calerinas. A ver si también puedo poner algún sarguete o algo por aquí. A ver. ¿No has visto el vídeo? Pues muy mal. Te lo dejo enlazado al lado de este vídeo. Ah, ahí está. Eso. Un poquito más cerca me habría gustado. Pero bueno, bien. Bien. Allí era donde estaba en Leicester. Allí. No aquí. No lo sé. Vamos a ver. No sé qué coño se ha clavado subiendo, pero algo se ha clavado. Qué puñetas es esto. No tira nada. No. No creo, vamos. No sé. Pesa muy raro. Una vaca mayosquina. Una vaca. Un plástico. Qué cojones es esto, tío. Ahora damos un cabezazo. ¿Qué coño es esto? Ahora. Sí, sí. Un cabracho. Un cabracho, sí. Eh, eh, aceptado. Mira qué cabracho. Ah, no, no es ni un cabracho, es un rascacio. ¿Cómo le llamas todo eso? Pero grande, además de rascacio. ¿Cómo le llamas todo eso? Esto es una escórpora. Un cabracho de toda la puta vida. Bueno, pero esta es la versión que no es tan grande, ¿sabes? La que no se hace grande. Cinta de bronca. El rascacio. Bueno. Un cabracho de toda la vida, Alec. Pues sí que estaba pegando en el fondo, porque si no, no lo coges a esto. Qué guapo. Oye, pues no está mal, ¿eh? Está guapo. Foder, qué guapa, tío. Bueno. Uno a cero. Uno a cero. No te rías. Oye, que tú no has pescado nada. Yo al menos ya he pescado algo. Y esto está buenísimo, ¿eh? Sí. Esto es buenísimo. Ala. Muy bien. Crackens, empezamos por algo. Está grabando, mira, lo que está enfadado porque ha sacado una cabrilla. Me ha puesto 5 gramos más para poder llegar. Y claro, pesca más alto. No pesques pegado al fondo. Me ha reventado el coco. Cabrón. Hija puta. Devuélveme el coco. Devuélveme. Suelta. Bueno, no es novedad eso, Lester. Pero ponte las gafas y las tienes ahí. Joder, la madre que lo parió. Hostia, tío. Es que en la polla las tiene ahí, ¿sabes? Que las ha usado para montar el pie. Y ahora para poner cebo no se las pone. No te gusta. Es una imagen. Ah, tienes que cuidar tu imagen, es verdad. Perdona, perdona. Disculpe, caballero. Ya va siendo un engendro, ¿eh? Pero que pone algo más de carne a eso, hombre. No, no, no. No de eso. Va sacando los primeros brillos este caballero. A ver, señor. Muéstrame cómo pesca usted. Joder, macho. Y me decía una faneca. Vete a pasear. De momento esto es lo que hay, amigos. Morralla. Morralla fresca. Ayer decía Rafa. Vaya, ya has llegado tú a... ¿Cómo se dice? Aquí al País Vasco con Lester. Y ya solo pesca el pobre Lester Morralla. Le has traído la maldición. No las has pinchado. Mira cómo las deja, hombre. Vaya pescador. Y además esa es buena. ¿Podría haberse la dado tu suegro, hombre? Por favor. Otra cabrilla. Es muy gordo, ¿no? Y ya viene flipado. Venga, hijo mío, que llevas un 10.000. Pobre suave. Sí, sí, sí. Te lo tomas con calma, ¿eh? Para subir una cabrilla, ¿eh? Tres horas. Pobrecilla. Sí, luego de igual las deja flotando. Otra. Súper, cabrilla. Hostia, esa déjala aquí, tío. Ahí va el suegro, que esa es guapa, ¿eh? Venga, va. Que guapa. Ah, sí, sí. Está el bonito ya. ¡Sobrón! Otra cabra. ¿Qué pasa, oye? Oye, ¿qué te pasa? Tezca algo, oye, Jalé. Yo me voy ahora montando y ya, ya, ya. ¡Ya! Yo creo que había medio enrocado. Pero bueno, ha salido. Un saldito, ¿eh? Un saldito, ¿eh? Sí, había medio enrocado. Saladita, ¿no? Un saldito. ¡Uep, uep! Una cabrita. O tira. No, no, eso no es cabra, eso no es cabra. Bueno. Bueno. Bien. ¿Qué debe ser? No te puedo ganar, chico, ¿qué pasa? ¿Qué debe ser eso? ¿Una brequita, quizás? O un pincinuto. Un saldito, ¿eh? Un saldito, ¿eh? ¿Un saldito? Porque ya sepa, ¿eh? Sí, sí, sí. La perona es más grande. ¿Saldito, brequita? Claro, bueno. ¡Brega, brega! Mira cómo plega la cañina. Y lo divertido con estos equipines. Equipo de 400 euros que lleva. O sea, no. Sí, es una... Una rica. No, un pispi. Un pispi. Una chopa. ¡Ah! Una chopina. Mira, también las hay por aquí. ¡Ole! Esto es lo que llamamos aquí un pispiruto. Pispiruto, la llamad vosotros. La cántara. ¿Aquí las tenéis gordas, de estas? Aquí cambian de color. Igual, igual que ayer. ¿Lagó mucho o qué? Pues nada. Vamos a hacer esto. Lo he dicho las dos veces anteriores. Esta pesa más, díste. Bueno, a doblete. Mira, el otro con la cabrilla que decía que no. Y este que me va a sacar otra más. Serrano. Serranito, serranito. Ven y dímelo tú. Por fuera, ¿eh? Por fuera. Ya, mira. 14 años después con el 10.000. ¡Ah! No, abajo no tiene otra cosa. Que no es cabra, ¿no? Pues sí. ¡Cabrucci! Bueno, serraniquis. Guapos, ¿eh? Son guapas, ¿eh? Las de aquí. La verdad que sí. Que se ha comido el anzuelo de un anzuelo del 6, ¿eh? Ha batido el récord. O sea, un anzuelo del 4, ¿eh? Se lo ha comido el cabrón. Hostia, tío, se lo ha metido en la boca el cabrón. Sí, sí, sí. Vaya micro tordo, mancho. ¿Y la ha dado al vivo? No sirve ni para el vivo, ¿eh? Eso es demasiado pequeño. ¡Ah, vivo, David! Hostia, qué bueno, tío. Qué colores, ¿eh? Sí, sí, qué colores. Qué grande. Ay, por Dios. Mira para abajo. Por Dios. Ojo del coreano. Cangrejín, ¿eh? Sí. Y, cabrón. ¿Vale va al sitio otra vez? Sí. Sí, sí. ¡Ah! Me está jodiendo la galeta. Ya. Ya se la ha jodido, me da ni. Me da ni que sí. Me ha picado más profundo, pero no tan cerca de la pared como hay. ¿Algo queda, parece así? ¿Algo queda, parece así? ¿Algo queda? Bien. Picadita, tonta. Debe ser uno pequeño. Arguito o algo así. Y ya ha empezado aquí el hombre de la Faneca. El hombre Faneca. El tío la Faneca. El tío Faneca. El tío Faneca. El tío la Faneca. El tío. El tío. El tío. Lo ha enfadado ya. Mira que sí Vamos a comprobar Me he tenido ahí un par de picadas Mira a mí que efectivamente Pelado Un momento, ¿dónde está el Asis? ¿Lo ha llevado? Pues tampoco ha sido una picada Que ha quedado un 0.30 lo que llevo O sea, ¿cómo ha podido cortar el trenzado? ¿Qué peces tenéis vosotros? ¿Qué cojones? ¿Qué barracudas? No me he enterado de esto No, se ha roto el nudo Se ha deshecho el nudo del bocado Mira Esto, pues vete a saber O sea, cualquier cosa con dientes puede ser Desde un héroe, ¿cómo se llama? Desde una chopa A una boga Vete a saber Qué cosas, oye Ahí está A ver, ¿qué me saca este hombre? Maneca Ábrele, eso no sirve para nada Venga, para abajo Corre que se te suelta Y es guapa, es muy guapa Hostia, mira cómo viene pinchada Se podría haber soltado de verdad Qué guapa Uf, tío Creo que es la más grande que ha sacado estos días Mira cómo no ha pinchado De nada La puta es que no he pillado la picada Ya ha sido muy buena Seguramente una jarrita a lo mejor Las cañas que son más escandalosas que todas las cosas Mira Mira, una mojarra de verdad Hostia, y gorda, ¿eh? Hostia, y gorda, ¿eh? Hostia, y gorda, ¿eh? Hazme de cámara Vámonos, Crackens Mira qué pedazo de mojarra variada Aquí es que a todos le llaman mojarra Mira esto, amigos Con galerita, ¿eh? Joder, guapa, ¿eh? Ya está Sí, sí Nada mal ¿Qué te parece? A ver si aprendes a pescar peces como Dios manda Una pedazo de faneca que saque aquí al fiera ¿Qué haces? ¡Eaah! Truqueando, claro Mira, mira Hostia, qué bien huele, ¿eh? Vamos a dedicarse a los Crackens ¿Lo lees? Mira, huele, huele Vaya peste Bueno, amigos Sigamos A ver si sale algún sargo perrón o algo Aunque esta ya es de la gorda, ¿eh? De variada Esta allí en Mallorca ya sería de la grande, grande Y no es pequeño, ¿eh? No sé qué cojones es esto, sinceramente No tira, ¿no? No Me estaba picando a mí, ¿eh? ¿Qué coño es esto? ¿Tiene el repel? ¿Tiene una cabrilla o qué? ¡Manda huevos! ¡Cómo ha picado la desgracia! ¿Y dónde está el cangrejo? Hostia, se ve que me ha picado después de que se comieran todos los demás Pues mira, no lo lleva ni en la boca Ya estamos con la excusa de la roca Lester y el enganchones Lester y el enganchones le vamos a llamar Puede que sea la cabeza plomada Que a lo mejor le llama ¿Sabes? El color ese que tiene no le mola mucho Cámbiala A ver si pon otra O pon una cabeza plomada negra O sea, de estas ¿Sabes? Simple A ver si eso varía en algo O sea, el trenzado si vale rojo pero la cabeza no No, no debería ir mal Al revés Debería ser interesantemente más atractivo Pero yo Claro, por eso te digo Pero yo qué sé ¿Sabes? A mí me están picando Y yo voy con la negra De cabeza plomada ¿Sabes? Quizá un poquito más disimulado Pues puede ser No lo sé Algo hay de diferente Y lo único que se me ocurre Entre tú y yo es ese Como la forma de ponerlo ¿No? Nah, eso no creo ¿Sí? 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 ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? Cógelo Vamos, vamos Eso sí es algo ¿O no? Vamos Sí, sí ¿Tirar, tira? Sí, sí Es algo pequeño ¿Tirar? Seguramente O una De la chapa, ¿no? ¿No? ¡Onda, mira! Un tordete Yo no había sacado ninguno Ni ayer Un tordete Un durdito Un durdito Vamos a llamar aquí Mira, la cabeza plomada he cogido Sí Mira Mira, los dientes que tienen No son bromas Los dientes que tienen Los mamones estos Ahora Uy, se ha quedado tonto ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora Eso Una cabra Mira, otra fanequina Tira la faneca Tira la faneca Sigue trabajando ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué has hecho? ¿Otra vez? No, no Que tiene un palo macizado Y para los que va a ir A ver A ver A ver Que viene por aquí Y otra cabezona De esta ¡Qué pesadilla! ¡Pesadilla! Ya pican altas Bajas Pican en todos los lados Se ha lanzado el suelo hoy Sí, macho No importa que tú también Lo imites el bando No hace falta Además de que lo parió La clavaste La clavaste Son melo Vamos Está el tío la faneca atrás A tope El tío lo faneque Faneca Faneca man Faneca man Faneca man Como el bicho Otra vez me la ha sacado El retel de los vascos El retel Sí, sí Literal Eso es el retel Madre mía Muergo Muergo frozen De mi cebo Vamos a probarlo A meter un muergo de estos Mira que cuquitos Son chiquitines Son para ponerlos con cascadito Sí, estos son para eso Aunque yo se los voy a quitar Licraremos Tenia Rocas Sargos Sí, sarguísimos Todavía Horta Horta Vale, pues Vamos a hacer Un par de muerguitos Estos Sin cáscara En Ertenia Un poquito de licra Amigos Y a ver si Los quieren Aquí en Las zonas Vascas ¿Aquí le pegan al muergo o qué? ¿Lo usáis? Yo cuando voy Bueno, tú vas, ¿no? Cuando haces surcasting Tú sí Licri Licri We are the champion Vale, con una agujita Vétera, bien Para hacer Sí ¿Verdad? Tenía picada Esto la pasamos Como una tita Doble Doblamos Os voy a enseñar un truquele Esta ahora coges Y en vez de pasarla La pones así A ver ¿Dónde está La beta? La beta madre Aquí Primero El doble Así queda una parte más ancha Que esto te va a venir De perlas Para la zona De Stenia Bueno Madre mía Yo para eso no pesco Deja de pescarle Este Ahora sí Ahí Estamos bien de licra Sin exceso Pero sin pausa Eso Eso es Ya está sembrando el mar de cabras Joder Joder Ya no la he sido Quedro Dásela a tu suegro Lo buenas que son Ahí está Terminamos de colocarla Eso es Y queda tal Que así Vamos allá A ver si lo quieren ¿Tú qué dices? ¿Lo querrán? Tiene buena pinta Mira, mira Míralo en el agua Míralo en el agua Mira como nada Mira Nada Y eso que enoja Eso es lo que va a pescar Nada Nada Efectivamente Venga Siempre igual Para una cabra Que te llevas ahí Esa sí que pesca La cabrita La llevan en el pico Vaya Aquella sí Hola Vamos a ver si Pican Es cabra suficiente Se cago así Qué pesa Mira Ah, sí Brilla cual faniquita Faniquiti El crejillo, eh Vale Ah, no El coreano rosa El que funciona Ya te lo he dicho Sí, te lo he dicho, eh Te lo he dicho, eh Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo digo Te lo digo Vamos Eh, no No sé qué es Pero no No es nada del otro mundo Una cabrilla a lo mejor Sí Hacía alto Buah, vaya tirón Ha sido con intención De clavarlo, eh Tercioro, ¿qué? Ya ha vuelto a clavar el fondo Deja de coger cabrillas Voy a ponerle un coreano rojo Una rosquita Una rosquita Voy a poner una rosquita El otro día con la rosca ¿Qué manera de gastar rosca, eh, Lester? Sí, igual que ayer Me defunda a tope No estaba grabando No juegas He parado la cámara, tío Cuando creía que estaba parada Ahí le da a encender Estaba parada ¿También ha grabado la Faneca al menos otra vez? Sí Hostia, no estaba grabando, cracker No sé hasta qué punto habréis visto Cuando yo he cogido un cabrachito Que acabo de soltar Joder Y él ha cogido un pedazo de Fanecón Pero brutal Ah, qué pena, tío Acabo de soltarlo ahora mismo Con la navaja Ha salido Uf, madre mía Vaya Fanecote, tío Mutante Mutante Literal Joder Con los ojos fuera Vienen a inflar las pobres, sí Y mira que hay 20 metros de profundidad, eh Que no es que digas que hay una gran profundidad Ya, si empieza a caer estas al rato, eh ¿Cómo se burla de mí? Vaya Te hace bullying Bullying No, yo no te voy a sacar, eh ¿Ninguna, eh? Ninguna Igual luego en los vídeos de David los veo, pero... Nada, Faneca, tope Oye, lo que se pesca, ¿no? Faneca, vídeo Vídeo, Faneca Lo que hay, es lo que hay Voy a ponerle viniato ya con el tío Faneca El tío Faneca Y tú, Asia Seguimos con el Aventuras Falestre Ahí, ahí ¡Hostia! Ahí está el vacizo, eh ¡Hostia! No es muy grande, eh Pero tiene unos huevos ¡Hostia! ¿Eso tiene pinta de perequita o qué? Tengo un chicharro igual ¿Un chicharrete? Podría ser, sí Ah, era una picofina ¡Otra! El hombre Faneca Solo saca Faneca este hombre ¡Ey, ey! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡La rosquita, la rosquita! ¡Señor! Bueno, ya peces random Pues ahí viene el primero Azul, vamos ¡La madre! Es un chisto, ¿no? Es un chisto ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Vaya color fin! ¡Qué color, coño! ¡Qué raro! Es que esto es el Caribe Sí, estamos en el Caribe Hoy en Maldivas Mira el tiempo ¿No ves? Maldivas total Ha salido un poco de bruma Pero... Nada, nada ¿No lo veis? Que vamos abrigados para Maldivas Hay mucho frío en Maldivas Es mejor, ¿no? Sí Sí, ¿no? ¿Eso no tiene? ¿Tiene la vejiga buena? No A ver, vamos a probar otro juego de mision ¿Lo probamos? No Vamos a probar Entonces no lo has pinchado a la vez No, 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 tira 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 No, 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 tira A ver, dónde están los... ¿Está recto? Está pinchado para arriba No, está pinchado para arriba Está pinchado para arriba A cogerlo con el salabardo ¡Anda! ¡No se está aquí la parra todavía! Madre mía, sembrando el mar de peces, el pobre Lo intenta soltar, pero claro Vienen con la vejiga inflada, los pobres Vamos a ponerle un chiquito de estos pequeñitos Pero cabrón ¿Qué? ¿Cómo va a salir? Si no la has pinchado a la vejiga Es una carrera, coño Mira, mira, mira qué chiquito Se ha muerto, ¿eh? ¿Se ha muerto? Se murió, pobrecilla Míralo No la ves Está ahí, ahí Está ahí, ahí Está ahí, ahí No, pero... Sí, 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 sí Lo está consiguiendo Está en ello, ¿eh? Haz que vale, ¿eh? Y no te cojo Esto no me voy a complicar mucho Lo voy a meter así Otro pinchazo por aquí Uf, pobrecín No, no puede Le pincho aquí en la cabecita En el choquete No, ese no ¿Lo cojo? Sí, cojo Tendrás que cogerlo Se lo pruebe David Se lo pruebe David Ya no llegas No Bueno Y ahora Hacemos así ¿Tienes puesto los choquitos? Uno, ¿no? Tiene el gibión y todo, ¿eh? La parte dura El choquín Dentro Ahora sí que me puedo creer Que pueda ser Ahí está Un choquín ¿Qué? Y ahora Míralo ¿Lo veis ahí en el agua? Ojo, ¿eh? Mueve hasta los tentáculos Esto que te ha congelado A la hoja del día Pero pesar pesa de cojones Pues otro gabracho O fanecote O fanecote, sí Una julista de chifero Porque estaba robada ¡Honda huevos, tío! Gorda, ¿eh? Qué grande ha sido La he clavado bien, ¿eh? Le ha atravesado Le ha atravesado la cabeza, ¿eh? Joder, pobrecilla ¿Y ya? Márchate Vamos a arrasar Vamos, ¿cómo va? Pues nada, nos vamos Aquí estoy porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no le gusta mi canto Como he venido, me voy Voy a tirar una más Hacia los bloques Con esto A ver si hay algo más ¿Qué traes ahí? Uh, eso es guapo, ¿eh? Eso es guapo, ¿eh? Esto es todo chaco, ¿eh? Eso es guapo, ¿eh? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues seguramente Sí, muy probable ¿O doble? Sí, vaya doble Vamos a ver Porque cuando ha levantado Hacía así No le dejaba subir No, ahora se deja llevar Panecote Ya ves Guapa, guapa Madre mía Tragada hasta el intestino Guapa, guapa Y eso que ha sacado Alguna más grande antes Ah, sí Buena liquididad Estos muchos no sé Si son de paso Son de la boca Son de aquí Pues la forma Tiene pinta De ser bentónico Que mora en roca Constante ¿Qué? Bentónico Bentónimo Bentónico ¿Cómo bentónimo? Pues que Viven en una zona Y se desplazan poco De la zona Luego están los pelágicos O los semipelágicos Es decir Los que se mueven Y buscan zonas Buena picada Buena picada Buena picada Lanzando hacia la costa Para no variar Cogió el cangrejito volando No tira nada ahora En serio tío Allí pegado A la roca Y cayendo O sea No en el fondo Venga ya Qué pesadilla La picada que ha hecho Encima Hago el cangrejito tío Antes de por allá Pasear Vamos Vamos a ver Algo se ha clavado Vale Esto no es una de esas Esto no es una cabra Este es nervioso A ver Que sale ahora El día de los peces random Qué huevo es esto Ah mira El primero Cabecita aplomada Cabecita aplomada Mira Ni ha tocado El del asis El del asis no Ha cogido la pequeña De la cabeza aplomada Vale ¿Me haces de cámara oye? ¿Te parece bien? Ayer lo hizo Lester Y te toca Ay se me ha enganchado Me ha desenredado Bueno Crack Games Pues Sarguete Vasco Otro más Les mola Los cangrejillos La galerilla Les molan Los cangrejillos Amigos Mira la galera Este caso ha cogido La cabeza aplomada De este No veas que picadita No veas que picadita ¿Qué? ¿Has visto como salen? Aquí algunos Dice Voy a aprender con el Tenia Aunque tengáis dos días Pero lo voy a conseguir Digo Muy bien hombre Adiós majete Y está gordo este Que está bien alimentado La madre que lo parió ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!